1. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Proverbios 21.20 2. De valor a lo que tiene valor. El sabio conoce el valor de la instrucción y sabe extraer lecciones preciosas del conocimiento. Lo mismo ocurre en la iglesia. Hay personas que aprovechan muy bien toda la palabra ministrada en la casa de Dios y la aplican inmediatamente en su vida personal o en la vida profesional y prosperan, mientras que otras no aprenden nunca y, por tanto, no avanzan en la vida personal ni en la fe. Porque se desperdician las riquezas que le son ofrecidas por no darles valor. El Señor compara a su pueblo con un rebaño de ovejas. La oveja es un animal que rumina, se alimenta del pasto y luego rumina lentamente todo lo que comió, valorando el alimento. A veces no reconocemos un tesoro por no conocer su valor. Pablo aconseja a su joven colaborador Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. 2. De Timoteo 2.7 Por considerar y ocuparse en la palabra, el Señor le dará la comprensión para aplicarla en su vida y su progreso será manifiesto a todos. 2. De Timoteo 2.7